Hola, soy Super Pati. Bueno, mirad, ¿veis? Esto es té macha. Esto es té macha. Este, son los dos, son en polvo. Mirad. Este, mirad qué color tan bonito tiene este té. ¿Lo veis? ¿Veis? Bueno, es en polvo y sabe, bueno, os lo prometo, buenísimo. Este es el otro, también té macha, en polvo, pero tiene un sabor como a limón. Y no es tan intenso como este que es más, más, más profundo el color. ¿Lo veis? Pues con este, que es con este, he preparado este sabroso queso, disculpadme, queso de té macha. Bueno, hay una leyenda muy bonita del té macha, que dicen que un emperador estaba en su famoso jardín, que los jardines de palacio, pues tenían toda clase de árboles y de plantas. Y estaba tomando un té en un cuenco debajo de un árbol. Le cayó una hoja en el cuenco de ese árbol. Bueno, él removió su té y se lo tomó y le supo a gloria. Y desde entonces agazajaba a sus invitados con, hacía té, pues con estas hojas de, de macha. Bueno, pues, y, bueno, se corrió la voz por Japón. Y los monjes budistas, pues empezaron a tomarla en sus monasterios, a tomar estas hojas de té. Bueno, porque el té en Japón y en el país asiático, pues es como una ceremonia. Bueno, es como una ceremonia, no, es una ceremonia. Bueno, pues, la verdad no estoy muy informada porque yo he ojeado aquí, he ojeado allí, he oído. También cuentan que fue un jardinero de palacio quien cortaba y podaba los árboles y cuidaba el jardín. Y se llevó a su casa unas cuantas hojas de un árbol, que en este caso es del té macha. Y, y hacía un guento, se lo cocía y hizo té. Bueno, y desde entonces, pues se toma el té macha. Es muy caro. Es súper caro este té, pero compensa porque tiene un sabor delicadamente buenísimo. Es muy caro, luego ya hay más barato. Este me ha costado el doble que este. Pero compensa por el sabor. Y si veis, es más profundo el polvillo de macha del té. Es más mal. Y el sabor está buenísimo. Bueno, pues yo he preparado este sabroso beso en homenaje al emperador de Japón. Bueno, y a los budistas que en sus monasterios, pues también tomaban esta clase de té. Y gracias a ello podemos hacer pasteles. Pasteles riquísimos de este té tan rico. Pasteles, pues se puede hacer todo. Bebidas, mezclarlo solo con leche. También, pues se puede hacer. Es un producto que está buenísimo. Caro, pues como todo. Pero de vez en cuando un capricho. Es como el caviar. Yo nunca lo he probado. He probado la hueva de lumpo. He probado... Pero sucedáneos, como se suele decir. Pero caviar auténtico. Pues no. Río Frío. Es un pueblo de Granada. Y tiene un caviar buenísimo. Que fíjate que en el año que yo nací, en el 58, fue cuando empezaron a hacer la hueva, creo que de Centurión, creo. El caviar de Granaino. Bueno, de Río Frío. Y yo nunca lo he probado porque dicen que es carísimo. Pues sé que me gustaría probarlo. Pero bueno, me conformo, pues, con el sucedáneo de huevos de lumpo. Bueno, mirad. El queso es una gozada. ¿Cómo ha hecho el queso? Pues muy fácil. Este queso, ¿lo veis? Mira. Con frutos secos y con té macha. Pues no hay más. Y nada. Pues todo fruto seco. Mira, de las almendras que yo pelo, mira, a ver que todavía le queda chispilla de la piel. Pues son de las almendras que me quedaron de hacer este sabroso queso. Que está muy rico. Bueno, ¿sabéis que yo siempre hago una prueba para saber qué tal va a salir? Esto es como una tortilla de patata. Que haces una tortilla y le puedes agregar cebolla, no cebolla. Y lo hace a tu gusto. Pues el queso, pues para mí es igual. Es una gozada. Bueno, este queso ha reposado 12 horas porque no tiene nada que ver con la gelatina. El que le echan gelatina, ¿para qué? Para que se cuaje. Mis quesos son diferentes. Bueno, algún día tendréis el gusto de que yo, y yo también tendré el gusto, de daros mi receta. Pero por ahora, pues están en mi cabeza. No apunto nada, no mezclo nada. Es como una tortilla de patata. ¿Se me va a olvidar hacer una tortilla de patatas? Pues no. Bueno, porque sabemos que la tortilla de patata es huevo. Y cualquier verdura que cuaje. ¿Qué es vegetariana? Pues sin huevo. Bueno, pues nada. Solamente que ya me enrolla bastante. Que el té macha me encanta. Que preparé otros vídeos con queso de no macha porque no tenía. Entonces la hice con algas espirulina, que tiene muchas propiedades. Bueno, lo que sí aconsejan con el té macha es que para las embarazadas y los niños, pues que no lo tomen. ¿Por qué? Porque tiene mucha, pues, cafeína. O teína, creo que es cafeína. Porque el té tiene teína. Pero creo que en el té macha tiene mucha cafeína. Bueno, y si me equivoco, pues será teína. Sé que el té tiene teína. El café, cafeína. Pero creo que pone que tiene mucha... Bueno, creo. Es que no sé si ya puede ir. A ver. A ver si tengo el gusto de... A ver, que lo sujeto. Así. A ver. A ver. A ver, espera. Voy a ver. Y os dejo que no me voy, que no me he ido. Para deciros la cafeína que tiene. O la teína. Bueno. Es este verde 100%. Pone contenido elevado de cafeína. ¿Ves? Tiene cafeína. Y el té tiene teína. Y pone que no es recomendable para niños ni mujeres embarazadas o en periodo de lactancia. Bueno, pues ya está. Porque por cada sobre tal y tal tiene cafeína tal y tal. Pone que tomar un sobre de té macha en batido. Bueno, que lo mezclamos en batido con leche. Puede ser con zumo o al modo tradicional con agua. Pero hay que mezclarlo muy bien, muy bien, que no lo he comentado, para que se disuelva. Porque este, este té se disuelve peor que el que está más sabroso, el más auténtico y está más claro que este. Este se disuelve, pues en un flip-flop, con leche caliente, con agua, pues con lo que tú quieras. Este, sin embargo, pues yo creo que haría falta una batidora mini-pimer o una clásica batidora de sal de varillas. Porque si no, se quedan los granulados y no se disuelve bien. Como cuando el colacao no lo echamos, se quedan las burbujitas con el polvo del colacao. Bueno, pues esto pasa igual con la teína. Bueno, con esto. No hables, por favor, no hables, chicos, por favor. Bueno, le digo a mi familia que no hablen, porque si no, sale su voz y no quiero. Bueno, pues hala. Voy a aportar otra lonchita más y ya sé que no me engorilo. Mirad, qué gozada de queso de té macha. Mira, esta loncha la he cortado. Madre mía, qué gorda. Bueno, pues nada, solamente deciros hasta el próximo vídeo de té macha. Y esto no habléis, por favor, chicos. Por favor, no habléis. Mira, bueno, las lonchas son flexibles. Mira, la podemos doblar, no se parten. Y es una gozada. Bueno, que sí se parten. Bueno, pues nada, solamente ya quería compartirlo con vosotros y deciros, mirad, qué cosa más rica. Para bocadillos se puede, pues para pizza, pues para, no sé, para poner taquitos de, pues pinchitos. Podemos ponerlos así, con tomatito, con frutas, en dados. Partimos un dadito de queso y lo vamos trinchando y hacemos las frutas. Bueno, pues hasta el próximo vídeo. Adiós. Qué contenta estoy con mi té macha. Os lo prometo, me encanta el té. Bueno, el té yo creo que lo tomo desde que tenía 11 años. Ahora, adiós.